Simplemente para fijar la postura de nuestro grupo, votaremos a favor de la moción presentada en este caso por el Partido Socialista y ello independientemente de que podamos compartir o no el relato de hechos que se hace como justificación directamente de lo que se pide ejecutar. Y decimos esto porque entendemos, cuando lo leemos, que es un totum revolutum en el cual se mezclan algunas actuaciones de prensa, algunas actuaciones de comisarios, un caso concreto y después había una petición muy genérica que luego al parecer se ha corregido. Pero claro, tampoco entendemos que puede ser lícito aprovechar el viaje para, en lugar de defender esta situación concreta, contarnos el resumen de prensa de la mañana y acabar hablando del sastre de Panamá, ya que pasábamos por el Istmo. Directamente creemos que este es un tema serio y es un tema serio porque al margen del color político del gobierno de turno sí que entendemos que ha habido actuaciones que distan mucho de respetar el principio de neutralidad política que en principio se debe suponer a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y en este sentido nosotros vamos a ser tremendamente vigilantes. Creemos que estas actuaciones, en forma muchas veces de informes fantasma o de actuaciones fantasma o de procesos que a veces se prefabrican para generar un determinado estado de opinión o de prensa son altamente perjudiciales, pero no solo en el sentido de la libre concurrencia democrática de todas las ideas, sino también y principalmente para el conjunto de personas que desarrollan su labor en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que se ven desprestigiados, seguramente, por la actuación de unos pocos que desde luego no están respetando los principios básicos de la democracia. ¿A quién favorece esto? Podemos hacernos esta pregunta. Pero esta pregunta, al margen de colores y opiniones políticas, debe ser respondida en un Estado de Derecho por los jueces y los fiscales. Por lo tanto, dos principios. Apoyaremos la máxima transparencia y esperamos que haya un Gobierno que, en definitiva, proceda a depurar este tipo de actuaciones y, sobre todo, a las personas que puedan realizar o estar realizando este tipo de actuaciones contrarias a la legalidad. Aplicaremos, como digo, la máxima transparencia y, desde luego, apoyaremos a los jueces y fiscales dotándoles de medios para que, en un momento determinado, puedan llegar hasta el final de todo este asunto. En definitiva, apoyaremos que sí a la petición que se hace en la moción con las reservas que ya he expresado. Gracias.